Bienvenidos a una nueva entrega de Dejando Huellas. Hoy tenemos con nosotros a Hamid Yaryura, cofundador y presidente, CEO de Body Ignition. ¿Cómo estás, Hamid? Muy bien, Ney. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí contigo. Bueno, esto es una especie de payback porque tú me invitaste a tu podcast. Te dije ese mismo día, te voy a invitar al mío. Eso es correcto. Hoy me toca a mí ser el entrevistado. Estar del otro lado. Me gusta mucho la experiencia de ser entrevistado. Ya. Porque yo no sé si tú te has dado cuenta, en mi podcast yo hablo muy poco. O sea, a mí me gusta hacer silencio, dejar que la gente hable, dejar que la gente se desarrolle. Así es. Y trato de que mi participación hablando sea mínima. Es decir, guiar la conversación. Correcto. Entonces, cuando me dan la oportunidad a mí de hablar, pues yo la aprovecho. Yo te prometo que te la voy a dar. O sea, que va de robo conmigo. Hamid, yo creo que la primera pregunta, o la pregunta obligatoria, y que, como digo, he hecho en otras ocasiones. No puede tomar la mitad del podcast, pero yo estoy dispuesto a asumir el riesgo. Es, ¿cómo terminas tú siendo cofundador y, como dijimos, CEO de una marca referente en el fitness, como es Body Ignition? Y, ¿cómo terminas tú siendo incluso un referente de todo el tema de bienestar y de fitness? O sea, cuéntame un poco cómo la evolución, cómo tú llegaste a ese mundo y cómo pasaste a ser empresario de ese mundo. Pura casualidad. Tú me preguntas hace 15 años y yo, eso no estaba en mi radar, yo estudié ingeniería industrial y mientras yo estuve haciendo mi carrera, mi meta siempre fue involucrarme en el negocio de mi familia, en el área de la construcción. Y ese era mi plan de vida. Seguí los pasos de mi viejo, meterme en el negocio y continuaba creciendo lo que ya mi viejo venía trabajando de hace décadas. Sin embargo, lo del fitness fue sucediendo como que on the side y fue cogiendo forma. Y te explico. Cumplo 18 años. Estoy en mi primer año de la universidad. Empiezo a coger peso porque ya producto del sedentarismo de la universidad, mal trabajo y comer como yo acostumbraba. Empiezo a ganar peso y decido otro regalarme una membresía del gimnasio. Y ahí se dio algo que viendo como de atrás fue un catalizador y es que cuando yo me inscribo en el gimnasio, yo doy con el site de Checo, ponterroca.com, que era un foro de hierro, de fitness, que no había redes sociales. O sea, un foro era lo más parecido a lo que hoy tenemos que decir, Instagram y una que otra cosa. Me hago muy activo en el foro, empiezo a apasionarme con los temas. Ahí empiezo a pasar tiempo con Checo porque coincidíamos en el gimnasio. Checo me lleva 14 años, pero Luis y yo le hacíamos yuca a Checo en la tienda para subir con él a entrenar. Poco después conocemos a Juan Carlos Simón, empezamos a participar en unos seminarios que ellos organizaban. Y Luis y yo, que éramos training partners antes de ser socios, empezamos a apasionarnos mucho con el tema. Yo cada tiempo libre lo dedicaba a leer artículos, a leer libros, a aprender sobre este mundo del entrenamiento, todo lo que tenía que ver con el fitness. Y eso fue creciendo en el tiempo. Fast forward, pasan cinco años, nosotros, tú sabes que cuando tú eres muy apasionado de algo frente a tus amigos, tú te conviertes de repente como un referente en eso. Y en mi grupo de amigos ya yo era la persona que todo el mundo le preguntaba cómo comer, cómo entrenar. Y yo empiezo a orientar a mis amigos. Empiezo a armarles rutinas, empiezo a ayudarlos con su proceso. Sin embargo, en el momento que empiezan a acercarse terceros que no son mis amigos, ya yo empiezo a ver como una oportunidad de negocio. Digo, espérate, aquí hay algo. Entonces, Luis y yo en ese momento habíamos sido clientes de un online coaching. Pero era un online coaching muy orientado como a bodybuilding. Entonces, era muy técnico. Te mandaban tu rutina, te mandaban tu target calórico. Y nosotros vimos en ese modelo la oportunidad de hacer algo al mercado local, pero a platanado. Entonces, de ahí es donde nace Body Ignition. Body Ignition nace como un online coaching. En el 2010, cuando no se hablaba de online coaching, nosotros lanzamos ese producto y así es como arranca Body Ignition. Entonces, nosotros empezamos con el online coaching y poco después se da la coyuntura de que Juan Carlos Simón estaba haciendo unas renovaciones en Workout y quería también como nuevo talento para su staff. Y él nos hace la propuesta, a mí y a Luis, de que si alguna persona quiere entrenar con nosotros, que lo hagamos en sus instalaciones y que compartamos beneficio de eso. Y Body Ignition empieza con esta dualidad de que hacemos un online coaching, pero si tú quieres entrenar con nosotros, lo podemos hacer en las instalaciones de Workout. Nosotros en ese momento también empezamos a crear contenido para social media. Ahí ya, en la época, lo que estaba pegado era Twitter. Poco después empieza Instagram, siendo una red social en donde solamente se publican fotos. Y nosotros empezamos a crear un contenido un poco disruptivo para lo que se hace en el momento en el fitness. Y también a crecer con ese word of mouth, con esa boca a boca de gente que iba pasando por nuestro coaching. Pasados tres años, ya Body Ignition se había convertido en una marca. ¿Eso era lo que llaman un side hustle o eso era todo lo que se dedicaba? Todo el tiempo fue un side hustle. En este tiempo que yo te estoy hablando, 2010-2013, yo estaba sumamente ya involucrado en la empresa familiar. De hecho, ocupaba una posición ya en donde me tocaba dirigir proyectos, estaba al frente de la parte financiera del negocio. Es decir, yo estaba all-in con el negocio de mis padres. Y Luis trabajaba en el Banco Popular y ocupaba una gerencia en el banco. O sea, todo esto era simplemente como algo que nosotros estábamos haciendo on the side porque nos gustaba. Y también con miras, a ver, vamos a ver en qué esto se convierte. Tratándolo de esta manera, como un passion project. Entonces, en el año 2013, ya Body Ignition tenía como que cierto renombre a un punto tal en que nosotros no dábamos abasto. Y empezamos a reclutar coaches. Ahí es donde entra Juan Carlos, que es mi socio también. Y yo le digo a Juan Carlos, JC, él estaba en la misma página que yo. Él era ingeniero, estaba con su familia, él quería ganarse unos pesitos extras. Yo le digo, JC, ven para acá. La gente que nosotros no podemos entrenar, entrénala tú y ve también desarrollando tu cartera. Y Juan Carlos empieza a entrenar clientes de Body Ignition. Y después Juan Carlos también se llena. Y nosotros empezamos a pasar clientes dentro de Workout. Pero ya eso deja de ser incluso... Pero todos esos en instalaciones de Workout. De Workout. Que no tienen todavía. No tenemos gimnasio. Pero ya la marca... Son como una submarca dentro de una marca. Correcto. Y la gente iba a Workout y decía, esto Body Ignition es aquí. ¿Entiendes? Como si fuera una división. Sí, incluso en un momento hasta hablamos con Juan Carlos de nosotros como encargarnos de la nutrición de los clientes. Como hace una especie de Body Transformation dentro de Workout que se llamara Body Ignition. Qué chulo. Eso fue algo que se habló y que luego se diluyó en el momento en que Juan Carlos se asocia. Y hacen la ampliación de Workout, que es donde ellos se van a nuevos centros y ponen Workout ahí. Ese momento en el que Workout se va a nuevos centros es el momento en donde nace Body Ignition como gimnasio. Ok. Pero mira qué curioso esto. Body Ignition nace como gimnasio del miedo de una persona que trabajaba ahí. María Paredes, en paz de cáncer, falleció. Era la contadora de Workout. Y cuando Workout se va a mudar, María tiene el temor de que la boten y se quede sin trabajo. Y María un día me jale y me dice, Jami, mira algo. Ustedes tres, entre los tres están manejando como 40 clientes. Ustedes deberían quedarse aquí y poner su gimnasio. Porque a mí, a mí yo creo que me van a botar. Yo me quedo aquí con ustedes. Pongan su gimnasio. Tú vas a ver, a usted le va a ir bien. Y esa es la persona que nos pone a nosotros en eso. O sea, en el momento en que Workout se iba, genuinamente en ahí, nuestro pensamiento era como, bueno. Vamos a trabajar con el online coaching y... Vamos a quedarnos online porque estamos cada uno de nosotros. O sea, eso fue algo como totalmente espontáneo, esa idea. Sin embargo, cuando María lo plantea, a nosotros nos hizo todo el sentido del mundo. Agarramos y decimos, a ver, esto no parece una idea descabellada. Nosotros tenemos una cartera de clientes con la que podríamos arrancar el gimnasio. Nosotros en estos tres años hemos aprendido un poquito sobre cómo se hace el personal training. Nosotros podemos armar nuestro propio staff. Ya como marca tenemos ciertas relevancias en el mercado. Y así es como arranca. O sea, nosotros nos sentamos con Juan Carlos, le planteamos nuestro deseo. Juan Carlos nos apoyó, fue muy solidario en ese momento con nosotros. De hecho, él no vendió los equipos que él nos iba a llevar, no vendió la planta eléctrica, nos lo puso en varias caídas. Y así es como nace Body Nation. Nosotros en el momento hicimos un presupuestico, hicimos alguna mejora en el local. Y así es como arranca Body Nation, diciembre del 2013. Como ya con un local físico. Exacto. Y con una propuesta de valor propio. Nos hicimos la siguiente pregunta. ¿De qué manera vamos a hacer algo diferente en el mercado? Ahí nosotros partimos de cosas que nosotros habíamos observado en nuestro tiempo trabajando ahí, que eran como que no se estaban atendiendo bien. ¿Cuál era el factor común? La mayoría de la gente sí, tenía un buen entrenador o un buen programa, pero no tenían un seguimiento de cerca. La nutrición, probablemente tenían que buscar a alguien fuera de ahí, que lo ayudara con su nutrición. El tema de los pagos de las sesiones. Nosotros veíamos que la mayoría de la gente pagaba sesiones, pero nunca la consumía en un plazo de 30 días. La consumía en 45, 60 días. O sea que un cliente no te pagaba 12 veces al año, un cliente te pagaba 9 y 10 veces al año. Y nosotros ahí fuimos como creando un modelo distinto. Dijimos, tú sabes que Body Nation, el diferenciador va a ser que te va a dar todo. Te vamos a dar entrenamiento personalizado, te vamos a asesorar con la nutrición, te vamos a dar un seguimiento más de cerca. Pero tú pagas un fin. Pero vamos a cobrar mensual. Vamos a cobrar un poquito más barato, pero vamos a cobrar mensual. Y así nosotros tenemos una rotación realmente mensual de los pagos. Vamos a trabajar con cargos recurrentes. El cliente que te ponga la tarjeta en cargos recurrentes va a disfrutar de una tarifa menor, el que quiere venir cada mes transferiste. Y eso hoy en día es como, duh. Pero en el 2013 era algo totalmente revolucionario para cómo se hacía el... ¿Ustedes? En ese momento yo tenía... ¿Ustedes? 26 años. ¿26 años? Sí, 26 años. Qué bien. Mira, hay una pregunta, Hamid. Dime esos primeros meses, o incluso años, formando equipo, tocando puertas, queriendo de repente buscar inversionistas para alguna expansión, entrando personal, aprendiendo a dirigir ya una empresa, gestionar todas las partes que muchas veces no nos gustan a los emprendedores del negocio, supervisar toda esa parte financiera, porque nos gusta estar más creando y desarrollando. Y me gustaría saber si en algún momento tú como que pensaste miércoles, pero ¿en qué lío yo me he metido? ¿Y qué te mantuvo firme en mantenerte, valga la redundancia, enfocado en ese objetivo? El término es optimista por ignorancia. Mira, esos primeros meses, primer año, fue una época chulísima. Nosotros la disfrutamos muchísimo, porque armar nuestro gimnasio, como que darle forma física a algo que nosotros teníamos un tiempo ya creando, desarrollar esos equipos de trabajo. Nosotros, cuando formamos nuestro equipo de coaches, no buscamos entrenadores con experiencia. Nosotros formamos gente de cero. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que algo que nos funcionó a nosotros tres para desarrollar nuestra cartera de clientes, el hecho de que nosotros tres veníamos de un background distinto. Éramos un perfil diferente de entrenadores. Por la clase a la que veníamos, la educación que teníamos. Era un momento en el que, por lo general, el que se dedicaba a entrenador era una persona con poco grado académico, que probablemente era bueno en lo físico, a lo mejor fue deportista, lo que sea, y ve luego la oportunidad de ganarse dos pesos entrenando gente. No era algo que se hacía por vocación, como hoy en día, de que yo estudio, yo me formé como coach. Y yo hago, y yo tengo un ingreso importante. De hecho, nosotros recibimos muchísimo pushback, porque nosotros los tres éramos ingenieros. Y la gente decía, ven acá, pero tú estudiaste ingeniería, para venir ahora está entrenando gente. Eso es lo que tú haces con tu vida. Era algo despectivo. Luis, tú eres gerente del banco y tú estás entrenando gente. Tú eres ingeniero, estás trabajando en la construcción, y tú estás entrenando gente. O sea, la gente no lo entendía. Y nosotros fuimos quienes como pavimentamos el camino, esta nueva generación de coaches que dicen, no, pero yo puedo tener un buen estilo de vida, y esto es algo en lo que yo puedo ser un buen profesional, yo puedo formarme. O sea, yo no estoy simplemente ganándome unos pesitos y saliendo con una doña para que me dé una tarjeta, que era el estereotipo del entrenador. Entonces, nosotros, bajo esa óptica, dijimos, vamos a buscar gente como nosotros. Es decir, gente que le gusta el de los hierros, pero no tenga formación. Y vamos a adoctrinarlo nosotros de la manera en que nosotros entendemos, aunque después más para adelante busquemos una certificación. Pero lo más importante en esto es valores. Vamos a buscar gente con valores similares a nosotros. Que le guste esto, que quiera crecer dentro del fitness, pero que sobre todo que le apasione esto, que no lo vea como una manera de déjame levantar dos pesos y punto. Entonces, ese proceso en el que empezamos a formar los coaches, hacíamos unos talleres con ellos los fines de semana, pero después de ahí nos íbamos a comer toditos juntos, etcétera. Fue una época muy, como de mucha hermandad. O sea, que no hubo momentos en que tú dijiste, vamos a salirnos de esto. O sea, todo fue un crecimiento positivo. Mira, ese primer año... Claro, está, no siempre tiene sus tropiezos. Ese primer año fue un honeymoon. O sea, fue... Mira, no es lo típico. Normalmente es la época más difícil de un emprendedor. Para nosotros fue como vivir un sueño, porque... Claro, cumplir un sueño. Cumplir y vivirlo, porque tuvimos la ventaja de que nosotros arrancamos el negocio en positivo. O sea, el día que abrió Body Ignition, ya teníamos los clientes que habíamos captado en años anteriores. Más unos pocos que se quedaron cuando Workout se muda. Entonces, nosotros arrancamos el primer mes en azul. Y fuimos creciendo rápido ese primer año, al punto tal en que, por ignorantes al fin, abrimos una segunda sucursal sin estar listo el segundo año. Pero por eso digo que es un positivismo producto de la ignorancia. Entonces, ¿por qué yo te digo eso? Porque nosotros ese año, sí, nos fue súper bien, pero empezamos a... Tomamos decisiones en el momento para las cuales no estábamos listos. Funcionaron, porque gracias a Dios tiramos esa sucursal para adelante, etc. Pero viéndolo de manera retrospectiva, nosotros no estábamos listos ese segundo año para hacer una sucursal nueva, ni desde el punto de vista operacional, ni desde el punto de vista financiero. No era el momento. Sin embargo, viendo para atrás, todo el mundo tiene Vita 2020. Jameet, un día tú decidiste tomar una presencia activa en las redes, aportando conocimientos precisamente del área en la que tú estás especializado, que es el fitness, temas de bienestar. Y a mí siempre me ha dado curiosidad si eso fue algo, parte de una estrategia, o si fue algo que se desarrolló, vamos a decir, de manera orgánica, y si incluso detrás de esa estructuración tuya de contenidos hay también una estrategia, o todo depende con la inspiración que tú te levantes en ese día y arrancas a hablar. O sea, háblame un poco de ese paso a ser una figura referente ya a nivel de redes sociales en todo el tema de fitness y bienestar. Ha sido muy by feel. Ya se ha hecho más estratégico a medida que he madurado y crecido, pero casi todo lo que yo he hecho hasta ahora ha sido producto simplemente como de ese gut feeling, de vamos a darle por aquí. A mí lo que me hace empoderarme de la creación de contenido es querer tirar mi negocio para adelante, simple y llanamente. Cuando empezamos Body Ignition... Me traje de apoyo a tu propuesta de valor de tu negocio. Sí, cuando nosotros empezamos Body Ignition, nosotros sin un negocio pequeño, sin presupuesto, tú hablaste ahorita sobre inversión, etcétera, nosotros arrancamos el negocio, tres muchachos con lo que teníamos ahorrado y un préstamo del banco y punto. Y yo te decía que nos fue bien, pero nos fue bien porque como nosotros no dependíamos del negocio, nosotros podíamos dejar que el negocio se fuera solidificando. Tú sabes, yo tenía un sueldo de 25 mil pesos. Si Body Ignition hubiera tenido que sostener mi estilo de vida hoy en día, pues no hubiera fracasado. Sin embargo, nosotros como no dependíamos del negocio, dejamos que el negocio fuera, capitalizándose y poder hacer inversiones y todo eso. Entonces, nosotros, nuestra única herramienta de marketing era las redes sociales. No había presupuesto para anuncios, ni para periódicos, ni nada de eso. Entonces, ¿de qué manera íbamos a posicionarnos? Bueno, vamos a crear contenido. Y crear contenido en la época no era para nada lo que hoy en día. En ese momento, cuando abrimos el gimnasio, sinceramente dejabas un video de 15 segundos. Yo recuerdo la magia que había que hacer para editar un video y todo eso. En 15 segundos tú desarrollar una idea o hacer un video que da risa. Así es. O sea, literalmente suena en la computadora editando cada fracción para que el mensaje se entendiera y que el video no se excediera de 15 segundos. Empezamos también a hacer video tutorial en YouTube, por ejemplo, de cómo contar calorías, de cómo contar macronutrientes, de rutina. Y esa fue nuestra punta de lanza para nosotros darnos a conocer. Entonces, en eso tuvimos participación los socios. Sin embargo, ¿quién más ha tenido como que protagonismo en esa parte del contenido? Sin embargo, hoy en día la propuesta es otra. ¿En qué sentido? Bueno, tú hablas de libros. Bueno, pero... Te has ido como una línea también de crecimiento personal. Lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que tú te estás refiriendo a Hamid Yaryura como marca. Claro. Como yo empiezo a hacer contenido es para Body Ignition. Hamid Yaryura simplemente era equi perfil. Lo que te decía era que Body Ignition es lo que a mí me hace como empoderarme de la creación de contenido e ir adquiriendo ciertas competencias para eso. Fast forward, pasa el tiempo. Yo empiezo a crear también contenido para mi marca personal. Y lo que me hace precisamente querer contenido, querer crear contenido es que en Body Ignition yo me sentía encerrado. Porque en Body Ignition yo nada más puedo hablar de fitness. Yo no puedo hablar en Body Ignition de un podcast o de libro. Es decir, no es relevante para el contenido de la marca. Entonces, esa necesidad como de querer hablar de otra cosa es lo que hace que yo quiera crear contenido para Hamid Yaryura. Yo empiezo con un blog. Yo en el 2018 creé un blog y empecé a escribir. A mí me gusta escribir. Y hago un newsletter. Y empecé a hacer un newsletter toda la semana. Y eso es lo que a mí me hace que me pique el bicho de hacer contenido con cierta frecuencia. Sin embargo, el newsletter me ponía en una camisa de fuerza de cierta manera porque me limitaba a lo extenso que podría ser. Y yo dije, bueno, yo necesito buscar otro formato porque hay ideas que quiero compartir en donde si lo hago en un newsletter se va a hacer muy largo o simplemente no es la vía para desarrollar ese tipo de contenido. Y eso es lo que me hace luego yo querer hacer contenido audiovisual. La razón por la que yo decido arrancar con el podcast es simplemente porque yo soy un consumidor de podcast. Yo fui un... Yo adopté el hábito de escuchar podcast muy temprano. Y tú sabes que dicen que cuando no hay... Cuando en el mercado no hay nada que se pareja a lo que tú quieres, es tu responsabilidad crearlo. Y ese fue como el motor de tertuleadura. Yo era un consumidor de podcast y el tipo de podcast que yo disfrutaba de consumir, yo no conseguía nada. Propuesta local. Ni una propuesta local. Y eso es lo que a mí me hace querer arrancar con el proyecto de tertuleadura. Sin embargo, por mucho tiempo quise hacerlo y no lo hacía por perfeccionista, por querer hacerlo perfecto. Esperando ese momento oportuno para el espacio, para yo talito, etcétera. Llega la pandemia y la pandemia nos enseñó a todos que las cosas no tienen que ser muy producidas. Yo en medio de la pandemia empiezo a hacer unos webinars en Zoom y yo veía que yo hacía los webinars con mi computadora. La gente se metía y le encantaban los webinars. Y yo luego los subía a YouTube y la gente los veía. Yo, pero mira, que si yo estoy haciendo un webinar en Zoom, sin micrófono, en la sala de mi casa, ¿por qué yo estoy dándole tanta larga al podcast? Y yo, no, ya, voy a dejar de estar con esta pajarería. Arranco con el podcast en el mismo 2020, octubre del año 2020. Hago mi primer episodio. Empiezo con tertuleadura en la oficina de un amigo, de Tomás. Y era un espacio así como este, mucho más feo. Lo único bonito en esa área era un back panel que había con unos rollos de papel. Ok. Y era una mesita, una silla, un micrófono así como este. Y ahí es como arranca tertuleadura ya hace cuatro años casi. Qué bien, qué bien. Bueno, Jami, yo creo que ya todo el mundo tiene un contexto de lo que ha sido tu trayectoria y cómo has llegado a donde estás hoy. Yo te dije que no podía tomar un buen pedazo del podcast, pero no, vamos a hacerlo lo más amplio que sea, pero vamos a cubrir todo el contenido. No, y yo voy a tratar, ¿verdad?, de condensarte todo lo más posible. Pero fíjate que The Body Ignition yo nada más te he dicho de cómo empezamos. Claro. Faltan luego 10 años de… Cómo sobrevivimos y cómo nos actualizamos. Claro, cómo hemos tirado para adelante, claro. Hay muchas cosas. Pero vamos por partes. No, ahora yo quiero pasar a una parte que siempre es muy importante en el podcast y es transferir un poco de experiencias personales a todas las personas que nos están escuchando y viendo y que puedan extraer aprendizajes de esas reflexiones personales. Yo sé que es muy difícil hablar de uno mismo, pero a mí me gustaría a esta altura del podcast que tú me digas ¿cuáles tú entiendes que han sido esas competencias o habilidades tuyas que te han permitido ser exitoso en esta actividad a la que te estás desarrollando o actividades? Me gustaría saber qué has aprendido de ti en todo este proceso de emprendimiento como emprendedor. ¿Y dónde tú te ves en 10 años a partir de todas estas vivencias que tú has tenido? Ok. Mira, yo creo que lo más importante en los negocios es ser, tener ética de trabajo, disciplina y ser constante. Yo creo que la constancia es el elemento que separa a los que fracasan de los triunfadores. Claramente tú no quieres ser constante haciendo lo que no funciona, por eso también uno tiene que siempre estar trabajando de manera lo más inteligente posible, reinventarse siempre que sea necesario. Pero el elemento constancia yo creo que es lo más importante y eso yo lo aprendí de mi viejo. O sea, yo vengo de una familia de mucho trabajo también y desde chiquito yo lo que vi fue a mi viejo Fajado trabajando. Se fue el tiempo que recibiste. Y eso fue lo que yo vi en mi casa y mi papá lo he visto en los negocios fracasar y levantarse en varias ocasiones. Entonces, yo no, mi expectativa de vida y de emprendimiento, yo nunca supuse que iba a ser fácil. Yo de entrada sabía que me iba a topar con retos y en el momento que llegaron era, ok, para eso que estamos aquí. La constancia es uno, ¿qué más? La disciplina, el uno apostar a sus fortalezas. Además, yo creo mucho en el valor de uno autoconocerse, identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles son las cosas que a ti te hacen un ser especial y apostar a eso. Porque la gente muchas veces quiere enfocarse como en, bueno, déjame trabajar mi debilidad. Y hay cierto valor en uno reconocer su debilidad y hacer algo con eso. Pero yo creo que uno, donde tiene realmente la ventaja, es apostando a su fortaleza. Y en mi caso, además de que yo he logrado reconocer cuál es mi fortaleza, he tenido la dicha de contar con personas a mi alrededor que me complementan. Entonces, ¿mi fortaleza cuál es? Yo soy un doer. Estaba tratando de buscar un término en español, pero yo soy una persona de ejecución. Yo soy muy orientado al accionar. Entonces, yo soy una persona que, desde que yo sé que por ahí es, vamos a trabajar. Y sobre la marcha vamos perfeccionando. Yo no necesito... Dicen que para tú llegar a buena aula, la luz no tiene que llegar de que a buena aula. Tú lo que necesitas es ver 200 metros para adelante. Eso es lo único que tú necesitas ver, 200 metros para adelante. Y cada 200 metros estuve viendo un chismán. Entonces, yo creo que esa es la manera de ver todo en la vida. Y desde ese punto de vista, para mí lo muy importante es tener una actitud proactiva de siempre estar trabajando, de siempre estar moviéndose hacia adelante. Entonces, yo en ese sentido soy muy trabajador. Yo soy muy disciplinado. Nunca me ha faltado como empuje. Por el contrario, a mí lo que hace falta es como que me... Pararte, ¿ves? Que me paren. Pero esa yo diría que es mi fortaleza. Y mi debilidad. Bueno, mi debilidad es que yo no soy el tipo más analítico. Yo no soy tampoco el tipo más perfeccionista. Sin embargo, en mis socios hemos encontrado como ese complemento. Yo te voy a interrumpir porque hay una cualidad y una competencia que quizás ni siquiera tú te estás dando cuenta que tú tienes. Y para mí quizás la más importante es la capacidad de sinergizar y construir equipo. Que realmente, todo lo que tú me has hablado en todo momento a lo largo de esta conversación, tú siempre me has hablado con mucho respeto y mucha admiración de tus socios, de las personas que han sido tus mentores, de los colaboradores. Incluso ahora mismo también planteándome eso, vuelve y lo repites. Y eso a mí me llama mucho la atención porque a veces uno ni se da cuenta que esa es probablemente muchas veces la principal competencia. Esa capacidad de generar sinergia y generar equipo. Y que funcionen los equipos. Porque generar un equipo y que funcionen no necesariamente es lo mismo. Sí. Ahora que tú lo dices, creo que eso ha sido un elemento importante. Y yo también es algo que no tan solo viene en mi ADN, sino que yo me he preocupado como por trabajar en lo que es mi inteligencia emocional. Que yo creo que tiene más que ver en el éxito que el mismo coeficiente intelectual. Gracias a la inteligencia emocional yo sé cultivar buenas relaciones con mi equipo de trabajo, con mis socios, con mis clientes. Y como te decía, creo que era antes de que empezáramos a grabar. Yo tengo una relación con mis socios de que éramos amigos antes de ser socios. Y en todo el proceso de building nation ha primado la amistad sobre todo. Y yo creo que el hecho de que tengamos esa relación ha sido vital en la permanencia del negocio. Y en lo que se respira ahí. Porque tú sabes que cuando tú llegas a un sitio y hay una mala vibra, la gente lo siente. Y desde el punto de vista del liderazgo, si a nosotros tres es que nos toca liderar los equipos de trabajo, servir de referente, de cómo se hacen las cosas adentro. Nosotros somos los que estamos dándole una forma a lo que es la cultura de la empresa. Eso no se finge. O sea, si de entrada no hay una buena sinergia, una buena, como que buenos cimientos. Entonces, esa cultura va a ser un letrerito ahí en la pared que dice misión, visión. Pero eso no tiene realmente un sustento. Entonces, eso definitivamente ha sido clave. ¿Qué paradigmas tú sientes que has roto a estas alturas? ¿Y cuáles son, si tú pudieras enumerar las tres principales barreras que te ha tocado superar a lo largo de este proceso emprendedor y de afianzamiento de la propuesta de valor de ustedes? ¿Cuáles me podrías decir? Paradigmas. Bueno, mira, lo primero es que la sociedad no funcione. Uno siempre escucha eso, ¿no? Que no te asocien. Mejor tener asociado al banco. Yo creo que las sociedades que arrancan mal, pues están destinadas a fracasar. Pero una sociedad en donde estén claros cuáles son los roles de cada quien y los tres estén alineados en el tipo de crecimiento que quieren tener, el tipo de sacrificio que tienen que hacer, yo creo que una sociedad que tiene como cierta garantía de que va a perdurar en el tiempo. Entonces, ese es el paradigma número uno. El paradigma número dos es que tú no tienes que ser un líder avasallante ni autoritario, sino que desde las buenas intenciones, desde la gentileza, desde la amabilidad, tú puedes construir equipos de trabajo que te respeten. No tiene que ser en base a una relación de miedo. Tú puedes tener equipos de trabajo que te respeten, que te admiren y que quieran unirse a tu proyecto. Y yo creo que eso es algo también que nosotros hemos logrado hacer muy bien con nuestro equipo. Nosotros tenemos un equipo que ha ido creciendo, pero más del 50% de nuestro equipo tiene desde el primer día con nosotros. ¿Y alguna barrera? ¿Barreras? Yo creo que... Obstáculos, limitaciones, incluso autoimpuestas. ¿Qué tú has tenido que batallar en estos años? Yo creo que la mayoría de las barreras que nosotros como emprendedores hemos visto han sido desde el punto de vista económico. Ok. Tú sabes que en este país es muy cuesta arriba emprender. Tú tienes muchas cosas en contra. Lo primero es que aquí no hay un apoyo real al emprendimiento. Cuando nosotros arrancamos el negocio, a nosotros ni siquiera quieren querer apretar los dineros. Pero a pesar de que teníamos buen historial crédito y solo los tres. Simplemente por la edad. Son muy jóvenes. Ustedes no llegan a 25 años ninguno. Tuvimos que buscar un garante. Mi cuñado Ulises fue el garante del local en donde está la primera sucursal. Y tú no has arrancado bien y ya tú tienes que pagar anticipo y una serie de cosas. O sea, uno va muy cuesta arriba. Y en el proceso nosotros hemos tenido que hacer muchos sacrificios. Y no hemos visto un momento de apuro económico que hemos logrado superar. Gracias a la determinación. Gracias a uno no abandonar. Pero no es un maíz, ¿no? No es fácil. Sobre todo crecer un negocio a financiamiento limpio. Sin tener atrás un vaqueo. Yo digo que ser emprendedor en este país es un apostolado. Es definitivamente algo que tú tienes que meterte en cuerpo y alma. Porque si te lleva de las circunstancias y del entorno, probablemente no lo hagas. Tiene que ser una... Vamos a decir, la firmeza tuya y el enfoque tiene que ser superior a los obstáculos que te vas a encontrar. Y a un entorno que no te favorece. Somos emprendedores a pesar de... No gracias a... No gracias a... Estoy 100% de acuerdo. Una pregunta. Los días... Hay días que uno se levanta y no tiene el mismo ánimo. O hay veces que a uno se le presentan obstáculos y circunstancias en la vida que le bajan la nota a uno y que uno no quiere ya afrontarlos. Me gustaría saber cuál es tu combustible para esos momentos. Y me gustaría saber qué te hace levantarte a ti todos los días y decir, vamos arriba. Yo creo que tener un propósito claro es el motor de cualquier ser humano. Cuando tú tienes verdaderamente un propósito, eso a ti te levanta cada día. Y tú no necesariamente tienes que ser un solo propósito. Pueden ser varios propósitos. A mí se puede escuchar súper cliché, pero yo me siento afortunado de que yo he podido crear un negocio alrededor de mi pasión. O sea, para mí mi trabajo es un sueño. O sea, yo tengo un gimnasio que fue lo que decidí hacer luego de que se dieron ciertas condiciones. Fíjate que ni siquiera era mi plan de vida. Eso fue como una grata sorpresa poder emprender con un gimnasio, pero se me ha dado súper bien. Y yo estoy en un ambiente de trabajo envidiable. Tú sabes lo que tú estás en un ambiente en donde la gente lo que ve a botar el golpe. Ahí nadie llega con problemas, por el contrario. O llega a problemas y los libera ahí. Llega con el problema y quiere que ese sea su momento de desahogo. Refugio. Aquí lo que estamos entrenando, estamos en buena onda, estamos en aire acondicionado. O sea, yo comparo lo que es el negocio que yo tengo con mi experiencia trabajando en el área de construcción. Y yo creo que poner esos dos contrastes es decir que no, pero es que esto es un cachú. O sea, trabajar en el área de la construcción a mí me preparó, me dio como que una resiliencia. Que no hay problema en el gimnasio, que a mí me... Que tú lo ves, que te abrumes. Claro, pero tú sabes lo que es bregar con licitaciones. Tú sabes lo que es bregar con obreros. Que un evanita, que te quedó mal. Que el yesero, que el eléctrico, que cubicaciones, que el pago no ha salido. O sea, el área de la construcción. El área de la construcción. Que te quedó de vacaciones. Pero claro, Ney, claro. Entonces, ser agradecido, ¿verdad? De que yo he podido desarrollar un negocio que me gusta, que disfruto estar ahí todos los días. Yo creo que eso es suficiente. Y si a eso tú le agregas el elemento de familia, ¿verdad? De que yo quiero proveerle a mi familia. Quiero darle a mi hija que está ahí viéndome. Un buen ejemplo. Pero también eso como que es el cherry on the top de la motivación. Y yo no sé si es por un tema de que uno anda en automático. Pero yo no tengo ese tipo de batallas. De que me siento desmotivado. Hoy no quiero trabajar. Como que para mí eso no es negociable. Yo no te voy a decir que todos los días yo me levanto súper productivo y feliz. Pero el trabajar nunca es una duda. Hoy a lo mejor vamos a trabajar con la batería en 100 o con la batería en 70 o en 50. Pero igual hay que trabajar. La diferencia puede ser qué tan productivo va a ser el día. Dependiendo de cómo yo me siento. Tú lo sabes. Hay días en donde uno es sumamente productivo. Avancé un trabajo importante. Logré X, Y, Z resultados. O sea, hay días que tú te cuentes feliz de lo que tú lograste. Y hay días que tú sabes que tú lo que hiciste fue el mínimo para que la cosa no colapsara. Y eso está bien. Eso es parte del proceso. Pero el no trabajar para mí no es nunca una opción. Y una pregunta. He visto, me llama mucho la atención que hablas mucho de libros, de audiolibros que escuchas y de libros que lees. En muchas de tus intervenciones. De hecho, me llamó muchísimo la atención que en el podcast que tuvimos, cada vez que te mencionaba un libro, tú lo habías leído o tenías las referencias. Me llamó mucho la atención esa parte. Me gustaría saber qué representa la lectura en tu vida. ¿Cómo tú entiendes qué ha aportado a tu éxito? Y si tú tienes alguna rutina de lectura que tú pudieras compartirnos. Ha aportado muchísimo. O sea, en los libros yo he encontrado mis mejores mentores. Yo he tenido mentores directamente, ¿verdad? A través de mi experiencia laboral o de vida. Pero muchos de los mentores míos no saben que fueron mis mentores. Porque fue a través de un libro o fue a través de un podcast o fue a través del contenido que ellos hacen. Entonces, en mi formación y en las cosas que yo hago, los libros han sido sumamente influyentes. Y yo veo los libros como la manera de yo mantenerme afilado. O sea, de hecho, no sé si a ti te pasa. Yo sé que tú también eres un gran lector. Cuando yo duro un par de semanas que pierdo el hábito de leer, yo siento como si me estuviera perdiendo la forma. Como si estuviera embruteciéndome. Yo necesito un libro. Yo creo que es una herencia también del fitness, ¿no? De que tú duras dos semanas sin hacer ejercicio después que tú tienes una... Pero es lo mismo. El libro es un ejercicio mental. Por eso te lo decía. Entonces... Es como un craving, ¿no? Un deseo de lo necesito. Sí. Es el momento en que yo ejercito mi cabeza. Ya sea alimentándola con nuevas ideas o reforzando las ideas que ya uno tiene. De hecho... ¿Es un hábito que has desarrollado o tú lo has tenido desde jovencito? Yo lo he desarrollado. Realmente yo empecé... A mí lo que me creó el amor por la lectura fue el fitness. Porque yo en el colegio... A mí ni me habla de leer. Yo nunca fui un estudiante aplicado. A mí lo que me creó el hábito de leer fue querer aprender de entrenamiento, querer aprender nutrición. Y ahí yo me di cuenta de que yo... La razón por la que yo no era aplicado es porque a mí no me gustaba lo que estaba haciendo. Desde el momento que yo empecé a estudiar cosas que a mí genuinamente me gustaban, yo no necesitaba que a mí nadie me estuviera punchando para que lea un libro. Entonces, eso fue lo que a mí me creó el amor por la lectura. La manera en que yo consumo libros dentro de mi rutina diaria, tengo varios momentos. A mí me gusta leer antes de dormirme. Esa es mi manera favorita de cerrar un día con lectura. Pero también hay muchos momentos que yo lleno con audiolibro. Ejemplo, si yo crucé al parque y voy a caminar una hora, para mí ese es el momento perfecto adelantado a un audiolibro. En lugar de oír música, escuchar un audiolibro. Yo lo hago eso también. Si estoy esperando en un salón de reuniones, en una fila, lo que sea, yo ese paso lo lleno con audiolibro. Los famosos tapones. Muchas veces también, en el momento del tráfico, prefiero en lugar de escuchar música, escuchar un podcast o escuchar un libro. Entonces, por eso yo he consumido, he adoptado mucho los audiolibros. Porque me permite espacios que, especialmente aquí, que uno pasa tanto tiempo en el tránsito. Espacios que probablemente uno se la pasara en Instagram, scrolling. Hago algo más productivo y hay que adelantar un libro. O sea, vamos a decir que tu truco es aprovechar esos momentos que probablemente uno perdería haciendo cosas improductivas e introducir la lectura en esas ocasiones. Eso es así. Y eso es algo que uno tiene que estar constantemente reforzando. Porque yo también soy culpable. Yo soy culpable de distraerme mucho en social media. Sin embargo, a mí a veces me pasa que yo abro Instagram y después que yo tengo un rato ahí, como scrolling, como un anormal. Yo digo, ¿y qué es lo que yo estoy diciendo? Yo no estoy avanzando trabajo. Yo no estoy aprendiendo nada nuevo, ¿no? O sea, de hecho, yo me puse un... A mí me montas una intervención. Claro, y tengo un screen time limit. O sea, yo tengo un tiempo límite diario de Instagram. Y eso a mí me obliga a funcionar muy bien. Siempre y cuando tú no le des a ignorar. Uno no se da cuenta que uno, sin querer, tiene el celular ahí en pieza de una vez. Sí, es como un tic nervioso. Tú sabes que tiene el tiempo limitado. Tú sabes que tú no puedes darte el lujo de perder tu tiempo. Porque tú cuando entres, vas a entrar algo productivo. Claro. Bueno, esta es una pregunta igual que la del principio. Lo que pasa es que ahora ya no tenemos tanto espacio por delante. Pero es una pregunta que no podemos dejar a un lado. Porque yo creo que es una pregunta muy esperada normalmente en este podcast. Si tú pudieras darle un consejo a ese joven universitario, recién graduado, que tiene muchas ideas. Pero no se atreve a dar el paso porque lo ve muy lejano. Lo ve muy difícil, por no decir imposible. Siente que va a encontrar muchos obstáculos. Entonces, ¿qué consejo le darías también a un emprendedor que está en el medio de su proceso de emprendimiento y no ve la luz al final del túnel? Y yo diría a todas las personas que en algún momento no acaban de dar el paso. O si dieron el paso, no saben dar el próximo paso. ¿Qué consejo tú le darías? Lo primero es que tenga claro que el tiempo como sea va a pasar. ¿Cuántas veces tú no ves a la gente poner metas a un lado y que no, eso me va a tomar mucho tiempo? Está bien, pero el tiempo te va a tomar como sea. O sea, el tiempo te va a pasar como sea. ¿Por qué mejor no hacemos algo productivo durante ese tiempo? Y eso es algo que cuesta mucho, como aprender. Y mucha gente peca de eso. De poner las cosas porque me va a tomar mucho tiempo. Pero yo creo que tener una actitud distinta ante eso hace toda la diferencia. Y yo creo que la actitud en la que verdaderamente tú puedes accionar es no queriendo ver la foto completa. Porque la foto completa, aunque tú la veas, tú no tienes ninguna garantía de que las cosas van a ser así. Me encantó esa analogía que tú hiciste de que para ir abonado, además tú necesitas los próximos 200 metros. Avanzas 200 metros y tienes los próximos 200 metros. Entonces, sí, perfecto. Tú quieres estar allá. Ese es tu end goal. Qué bueno. Eso tú lo puedes usar como inspiración y hasta tener un mood board de ahí donde tú quieres llegar. Pero lo más importante es qué es lo primero que tú tienes que hacer. Y a eso. El mejor momento de tú tomar esa clase de riesgos es precisamente cuando tú eres joven. Porque cuando tú eres joven, tú puedes fracasar las veces que sea necesario. Y fracaso por ponerle un nombre, pero en ningún fracaso es fracaso por sí solo. Cada fracaso te enseña. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Es una elección. Entonces, ese es el momento en el que tú tienes la energía, tienes la adaptabilidad de riesgo. De hecho, puede pasar lo peor y tú te puedes levantar de nuevo. Como que hay cosas que ya después que tú tienes dependientes, familia, tú no vas a poder hacer. Eso sería un buen consejo a un joven. Pero me gustaría también al que no es tan joven que esté escuchando el podcast o viendo el podcast. Y está incluso un profesional que está en una transición y no sabe qué decisión tomar. Con miras a emprender, tú dices. Con miras a emprender o con miras a hacer. Mira como tú, por ejemplo, estabas inmerso, metido de lleno en el tema del fitness y tuviste una incursión en las redes sociales. Y eso te quita tiempo, pero te da mucha satisfacción. Entonces, al final de cuentas, esas gente que quizás no saben ni cómo van a reinventarse o a crecer o a diversificar su actividad. ¿Qué consejo tú le darías? Yo quiero aquí dar una recomendación realista. Porque hoy en día se romantiza mucho el emprendimiento. Y hay un positivismo tóxico alrededor de eso. O sea, uno no puede estar mandando a la gente a emprender así por así. Porque la gente tiene que pagar colegio. La gente tiene que darle cierta seguridad a sus hijos. Entonces, si usted tiene una estabilidad, usted no la puede abandonar simplemente porque hoy le dio el deseo de que usted quiera hacer otra cosa. Si usted quiere emprender algún proyecto, hágalo. Pero el momento de ese proyecto, mi recomendación es que sea esas horas que usted le dedica ahora mismo a ver televisión. Esas horas que usted le dedica a ir a una peña. Esas horas que usted se la pasa el fin de semana con los pies para arriba. Haga el sacrificio de destinarlas a ese emprendimiento. Si eso es lo que verdaderamente usted quiere. Y cuando ese emprendimiento... Y ahí conectamos con el propósito. Claro. Y cuando ese emprendimiento ya te dé a ti cierta seguridad de que tú puedas hacer switch, tú lo haces. Y así fue que yo lo hice. A mi corta edad. Yo, desde el año 2010 hasta el año 2018, yo estuve activo en la empresa de mi familia. O sea, Body Ignition arranca en el 2013. Y los primeros cinco años de Body Ignition, yo estaba volviéndome loco. Entre la empresa familiar y Body Ignition, yo iba al gimnasio a la madrugada, entrenaba clientes, volvía para la oficina, al mediodía iba al gimnasio, volvía para la oficina, en la noche iba para el gimnasio y yo me pasé muchos años de mi vida así. Y antes de arrancar Body Ignition, cuando estábamos remoto también, era literalmente todo mi tiempo libre. Yo solo estaba dedicando al emprendimiento. Y mis 20 fueron totalmente sacrificados. O sea, yo no tuve mucha vida social. Las parejas que tuve, toditas me soltaron en banda porque yo no dedicaba tiempo. No, no me arrepiento. Porque eso es lo que yo quería hacer. Porque tu propuesta es lo más fuerte que... Genuinamente eso es lo que yo quería hacer. O sea, fue un sacrificio en cierta manera, ¿verdad? Porque fue algo que sacrifiqué técnicamente. Pero si tú me dices, ¿lo haría de nuevo? Claro que lo hago de nuevo. Igualito. Y a estas alturas, ¿qué te hubiese gustado haber hecho menos? ¿Y qué te hubiese gustado o te gustaría hacer más? Lo voy a replantear de otra forma. ¿Qué consejo tú le darías al Hamid de 22 años, recién graduado de la universidad? Mira, de lo único que yo me arrepiento, y justamente lo hablaba con mis socios la semana pasada, es el no detenerme a disfrutar los pequeños logros. O sea, yo los últimos... Bueno, desde que arrancó Body Nation, nosotros hemos tenido mucho crecimiento, mucho logro importante. Y la mayoría de esos momentos yo... Me pasó. O sea, ni siquiera hice una celebración y demás. Y de hecho, la razón por la cual yo me di cuenta que no lo hacía, ni siquiera fue porque yo noté que me hizo falta, sino porque personas alrededor de mí me decían, ¡Qué viejo! Pero tú no estás contento. Tú no vas a hacer X cosa. Y justo conversamos de eso porque nuestras esposas, que se han ido involucrando, no en el negocio de lleno, pero sí participan en las reuniones, en las actividades, nuestras esposas empiezan reclamando de que nosotros no celebramos nada. Ningún hito. Que tenemos hito importante y lo logramos. Nos vamos para la casa a dormir y al día siguiente estamos de nuevo en una reunión. Y era como, señores, celebren. O sea, de alguna manera... De tenerse a celebrar y a darse la palmadita en la espalda. Correcto. Entonces, eso es algo en lo que yo he fallado y algo que me he propuesto hacer más. Y una última pregunta. Vámonos a tu cumpleaños 80. Estás ahí rodeado de tus hijos, de tus nietos, todos los dos cosas, todos los miembros de tu familia. Y a todo el mundo le toca el turno de decir algo de ti. ¿Qué tú quisieras escuchar en ese cumpleaños? Que abuelo era un bacano. No, de verdad, yo siempre he querido ser como ese abuelo que es digno de admiración por todo. No nada más porque cosechó éxito. Porque tú puedes haber tenido éxito económico, pero si tú no tienes el cariño de tu familia, si tú no estuviste presente, no participaste en las experiencias que tuvieron, para mí eso es un fracaso. Yo creo que ese equilibrio de poder lograr, de poder ser completo, de ser ese abuelo que logró desarrollar negocios, crear algo, cierto patrimonio para la familia, aunque eso no necesariamente es felicidad, pero es algo que yo personalmente quisiera crear. Pero al mismo tiempo ser ese abuelo que está en forma, que está activo, que participa en los deportes, que puede formar parte de las actividades, no que está con un bastón inhabilitado, pero también ese abuelo que participó en todo, que tiene el cariño de los hijos, de los nietos, de todo el mundo en la familia. Como que yo quisiera ser ese tipo de abuelo. Esa es la meta mía. Excelente. Bueno, pues, Hamid, yo la verdad que solo me queda darte las gracias de que hayas sacado. Gracias a ti. Esto pasa demasiado rápido. Sí, no, pero mira, como te dije al inicio, había muchas preguntas que yo incluso me hacía, que nunca habíamos tenido la oportunidad de conversarlas, y que hoy me entero. Y la verdad que la historia tuya es una historia tuya y de tus socios, porque siempre has dado mucha participación a tus socios. Es una historia muy inspiradora. Y también ese enfoque que tú has hecho de aportarle a la gente a su calidad de vida, no solamente a nivel de salud, sino también de bienestar y calidad de vida o visión, o que la mente esté sana. La verdad que también te quiero felicitar. O sea que, Hamid, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Ney. Y espero que sea la primera de muchas conversaciones. Sí, yo espero que sí, porque como tú ves, quedó tela por cortada. Así que con gusto vengo por aquí de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Hamid. Chau.